En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que María nos hace familia de Dios, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces anunciaron a Jesús, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero Él les respondió, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. ¿Qué nos hace familia de Dios? ¿Qué nos hace hijos e hijas de María hoy bajo la advocación de la merced? El ser hombres y mujeres que escuchan la palabra, que ante todo la meditan y luego intentan cumplirla en su vida. En este mes de la Biblia que ha transcurrido, quisiéramos seguir de la mano de María, acogiendo la palabra. Que se haga en mí, le respondió el ángel un día, que se haga en mí según tu palabra. Que esa palabra de Dios encarnada en su seno, esa palabra de Dios recogida en la Escritura, pueda ser para nosotros ahora una palabra en primer lugar orante, para que luego sea una palabra de acción. Pidámosle al Señor que en este cumplimiento de la escucha orante de la palabra, lleguemos a ser verdaderamente la familia de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y les guarde por intercesión de Nuestra Señora de la Merced, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.